El reclamo en realidad tiene más de 4 años, ya que se inició el Centro de Excombatientes acompañando a un pequeño grupo de familiares en el inicio de esta causa. Se inició una causa judicial, un recurso de amparo, en el juzgado número 10 del doctor Ercolini, donde un grupo de familiares acompañados por el CECIM solicitaban justamente que se identifiquen las 123 tumbas que están en el cementerio de Darwin con una placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Eso no es verdad. Lo conocen sus padres, sus hermanos, sus esposas, sus novias, amigos, la gente de su comunidad y los conocemos nosotros que compartimos sus últimos momentos en las islas. Entonces nos parecía un horror, sobre todo para los padres, muchos de los cuales ya se murieron sin poder ponerle una flor a ese hijo. Acompañamos el reclamo y el doctor Ercolini, es decir, un reclamo que ya era imposible, a ver, no es que le dio la verdad, le dijo tienen razón, porque la razón ya estaba establecida por la Constitución, es el derecho a la identidad y establecida por todos los pactos que firmó la Argentina, donde el derecho a la identidad está por sobre otras cosas. ¿Qué es lo que falta? Porque no parece tan complicado, digamos, es el permiso para... Bueno, se le dio la admisibilidad al reclamo y entonces el doctor Ercolini le ordena al Poder Ejecutivo que arbitre todas las medidas a nivel nacional e internacional para conseguir la identidad. Los pasos se fueron dando, de hecho el Servicio de Antropología Forense lleva tomadas 80 muestras de esos 123 familiares y hay 20 más en carpeta para los próximos meses. A su vez se le dio intervención a la Cruz Roja Internacional para que establezca el protocolo que se necesita para cruzar a la isla y al cementerio de Darwin y hacer las muestras. Extraoficialmente, oficialmente no lo van a admitir, extraoficialmente tenemos información que la Cancillería Británica, por esas cuestiones de chicanas propias a veces de estas cosas inentendibles, pero quiere como meter a los isleños en el medio, como que hay que pedirle permiso, como que cosas medias que nosotros las conocemos pero extraoficialmente, no hay oficialmente ninguna respuesta. Hugo, cuando vio al Presidente Macri ahora después de tanto tiempo de peronismo, como si se quiere, y de kirchnerismo, cuando vio al Presidente Macri el otro día ¿le pareció suficiente el homenaje que se hizo? Mirá, a nivel... nosotros estamos esperando alguna respuesta un poco más firme, creemos que el Gobierno Nacional está dando sus primeros pasos, nos parece que en el tema Malvinas, por lo menos desde el Centro de Excombatientes, ni un paso atrás dijimos, en los reclamos. Creo que la posición argentina en los últimos años fue de una firmeza tal que le permitió poner en visibilidad ante el mundo el reclamo. La verdad que veríamos con mucha tristeza que este Gobierno, que está dando sus primeros pasos, esperamos que reaccione un poco más con el tema Malvinas y que fundamentalmente Malvinas siga siendo una causa de Estado que esté en la agenda del Presidente. Estamos esperando.